Paseito Vallenato Paseito Vallenato Paseito Vallenato Esa la que tanto quiero Esa la que tanto adoro Esa por la que me muero Esa la de mis antojos Esa por la que me muero Esa la de mis antojos Esa la de mis antojos La llamo, me viene sonriendo Y si la quiero en mis brazos Esa por la que me muero Esa la de mis antojos Esa por la que me muero Esa la de mis antojos Esa la que tanto quiero Esa la que tanto adoro Esa por la que me muero Esa la de mis antojos Esa por la que me muero Esa la de mis antojos 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 Gracias por ver el video